Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia Muchísimas gracias a todos por estar ahí, al otro lado de la pantalla Noticia importante, Rockstar confirma que no lanzará ningún juego antes de abril de 2017 Ha sido Strauss Zelnick, CEO de Take Two, quien ha asegurado que Rockstar no publicará ningún título durante el futuro año fiscal Que finalizará en abril de 2017 Así lo recoge Gamespot, quien también aclara que esto no quiere decir que en este periodo no puedan anunciarse títulos Que se estrenen en una fecha posterior a la mencionada De hecho Take Two ha anunciado que Rockstar trabaja en un nuevo proyecto de futuro emocionante que revelarán pronto Recordemos que puede ser por GTA VI, Red Dead Redemption 2, un nuevo Red Dead o quizás una nueva IP Quien sabe, o igual retoman The Agent que estaba por ahí en el olvido Recordemos que esta tarde se estaba hablando de remasterizaciones de la franquicia GTA De los primeros GTA a la actualidad y miles de historias Vamos a ver, confirmadísimo, así que esto es lo que hay y esto es lo que os informo Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí, como siempre, informando a la última Nos vemos en la siguiente, chao